al alcalde de San Juan del Uregancho, el señor Jesús Maldonado, y junto a él, al ex congresista y ex ministro Gino Acosta, y al señor Luis Herrera, que ha sido jefe del gabinete de asesores en el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que profesor, creo, en instituciones especializadas sobre defensa. En el caso del señor Gino Acosta, quiero destacar que ha sido miembro de la organización creada por la ONU para el caso de El Salvador, a la salida de la guerra civil, que ensangrentó ese país y que dejó huellas graves, razón por la cual usted creo que ha residido cuatro años en ese país centroamericano, cuando recién estaban constituyéndose las famosas maras por los ex prisioneros salvadoreños en cárceles californianas que regresaban a su país. Pero para comenzar, quisiera que el alcalde que esté en contacto con la población del más grande distrito de Lima, algunos dicen de América Latina, no lo sé, que nos dé los datos cómo ve que ha evolucionado la delincuencia en sus diversas modalidades en su distrito durante los últimos meses cuando ha estallado, digamos, la conciencia de que algo tenemos que hacer. Sí, bueno, lamentablemente las cifras no son muy alentadoras en mi distrito, porque el nivel de delictividad que tenía Lima Metropolitana siempre estaba, digamos, de alguna manera encabezado por un distrito que era el Callao. Nosotros ya superamos largamente las cifras de delictividad, de número de bandas organizadas. Y esto tiene algunos componentes. Y el primer componente quizá sea la ausencia de las instituciones que deberían regir el orden, dígase la Policía Nacional en primera instancia. La segunda es el sistema de justicia, que es muy permisivo, que, por ejemplo, el día domingo notamos que una fiscal liberó a 18 extranjeros que habían sido investigados por la policía, capturados por la policía y entregados a la justicia. Y que en su investigación determinaban que tenían vínculos con el tren de Aragua y muchos de ellos eran parte, digamos, de la organización del maldito crisis. ¿Y qué razón se dio para liberar a estas personas y no imponerles un caso de prisión preventiva? La fiscal pide prisión preventiva y la jueza determina que no hay razones suficientes. Esa es la respuesta que hizo. Que no hay riesgo procesal, que no hay indicios suficientes. No, regresaron a la calle y están nuevamente en las calles de San Juan del Urigancho, obviamente no haciendo el bien, si se les encontró de esa manera. Y por otro lado, y esto sí es un poco más difícil, es que nos encontramos frente a una policía nacional, en el caso de San Juan del Urigancho, que tiene pocos recursos, pocos números de efectivos y una limitada capacidad logística. Para ponerte un número, nosotros estamos, por ejemplo, devolviéndole a la policía nacional 10 vehículos que no funcionaban de parte de ellos. Entonces, la municipalidad, en su rol obviamente de colaborativo, le pone nuevamente 10 vehículos. Los hemos hecho reparar y los ha entregado de vuelta a la policía. Nuevamente estamos entregándole a la policía nacional. Pero eso lo hacemos porque, vamos, tenemos que colaborar. Pero eso también nos dicta un síntoma, que la policía nacional necesita también reformas dentro de su misma institución. Y este, digamos, escenario que se ha construido es propicio para que la delincuencia, tanto nacional y extranjera, puedan apropiarse de un distrito tan grande como el nuestro, donde hay muchos emprendedores. Hay mucha economía en San Juan del Urigancho. A pesar de que mucha gente puedan creer que es un distrito, digamos, de recursos bajos, no, hay muchísima economía ahí informal no bancarizada, déjame decirlo. ¿Cómo explica, sin embargo, que en estos últimos meses haya descendido la tasa de homicidios en San Juan, que en algún momento llegó a ser 15 homicidios por mes? Sí, yo creo, y quisiera equivocarme, pero esta es solo una idea, creo que la gente está cediendo ante el temor de ser acribillado, de ser muerto. Mira, dos hechos últimos. Este último del chico que fue asesinado en la cancha de fútbol, que ingresan con total libertad frente al hecho de saber que lo están filmando, que lo están grabando y lo dispara al joven. Y hace unos días muerto un vigilante en su caseta de vigilancia con unos disparos porque la extorsión, digamos, le pedía cupos a esta empresa de transporte. Entonces, ¿qué le dicen al resto? Tienes que rendirte, tienes que acceder, tienes que darnos tu dinero. Entonces, creo yo que mucha gente está cediendo. Esto no es denunciado, esto no va a los medios de comunicación y esto se mantiene en una relación, digamos... Lo hemos invitado para que nos diga todo, no se guarde nada, por favor, por triste que sean las noticias, estamos acá, yo y los otros dos co-invitados para escucharlas. Gino Costa, ¿qué contestaría usted a lo que nos ha dicho el alcalde? ¿Cómo interpreta los datos crudos y las opiniones que él se ha formado sobre lo que puede estar pasando en su distrito? El alcalde expresa el tremendo malestar de la gente, la preocupación con este tema y la sensación de que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer. Y en este contexto, el señor Bukele, según él mismo, el dictador más cool del mundo, aparece como una solución, cuando hay que recordar que las dictaduras aquí en América Latina y en todo el mundo son funestas, empiezan con alguna justificación, al principio son populares y después no hay forma de sacárselas encima y todo termina peor que cuando comenzó. Entonces, lo primero que yo quiero decir es cuidado con Bukele, le está yendo bien en el corto plazo, en efecto han caído los homicidios, la gente está más tranquila y él es popular. Pero hay varias preguntas al respecto, el costo es altísimo, ¿no es cierto? Justos pagan por pecadores. ¿Cuán sostenible es esto? Es decir, tiene encerrada, sin ninguna justificación, sin dar ninguna explicación, sin ningún respeto y ninguna garantía legal a 70 mil personas. Parece que ha liberado a 10, o sea, 60 mil personas. Eso es casi el 7% de la población entre los 16 y los 29 años. Es una barbaridad. Esto es sostenible en el tiempo, esta vulneración de derechos en el camino justifica una respuesta como esto y puede ser permanente este resultado bueno en el corto plazo. Todo eso está por saberse. En el pasado, El Salvador, que ha ensayado todo, ha tenido tres gobiernos de derecha y dos de izquierda que no han podido con las maras, que es un problema que tiene 30 años. Uno de ellos, justamente el de izquierda, el frente, el Faramundo Martí, es el que llevó a Bukele, que comenzó con izquierda, ¿no? Antes de Gerardo, como saben. Bukele fue alcalde, ¿no es cierto? De Salvador y de otro asistente. Yo, no, ha convivido con las pandillas y ha negociado con ellas. Y estaba negociando con ellas hasta que declaró el estado de emergencia hace un año. Y cuando el gobierno americano le ha dicho, tenemos orden de extradición, queremos que usted extradite a los capos de las mafias, él no ha querido entregar a los bareros. Ojo, no sé cuáles son sus razones. No estoy poniendo en cuestión que no las esté combatiendo con firmeza. Pero tiene una trayectoria donde ha negociado con ellas también. Y ahora que no le funcionó la negociación, entonces ha optado por esta vía. Vamos a ver si le funciona. Todavía no sabemos. Pero en todo caso, este señor ha roto el orden constitucional. No hay independencia judicial en El Salvador. Por eso me sorprende que el presidente del Poder Judicial de un estado todavía democrático como el peruano diga que le parece interesante lo que este señor está haciendo. Entonces, Fernando, lo que yo digo es, digamos, no se puede descartar esto sino entender el atractivo de este señor. Y eso refleja el profundo malestar que hay en el Perú y en América Latina con la situación de seguridad. Yo creo que en el Perú nosotros hemos pasado por una situación incluso peor. Acuérdate, el terrorismo era más difícil de enfrentar que lo que son estas organizaciones criminales. Y en ese momento había dos alternativas. O los vamos matando, tipo Grupo Colina, o trabajamos de manera inteligente para desarticularnos sin disparar a un sistema. Y la fórmula victoriosa fue esta última. La policía ya lo hizo con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir ahora. De acuerdo. Señor Luis Herrera, por favor. Bueno, yo creo que el alcalde lo que está describiendo con claridad es el fracaso de la política pública en materia de seguridad ciudadana de los últimos 20 años. Y hay que tomar aquí en cuenta tres ejes. Primero, el fracaso del modelo procesal penal garantista de los últimos 20 años, que ya lo hemos discutido en varias oportunidades. Sabemos que es un enemigo usted del Código Procesal Penal vigente. ¿Por qué? Porque pone en manos de la Fiscalía la conducción jurídica de la investigación criminal, quitándole peso a la policía, que es el órgano técnico, para hacer la investigación criminal. En segundo lugar, al volverse garantista, creo yo, en exceso el tema del modelo del Código Procesal Penal, ha generado en los últimos 20 años un sentimiento de confianza en la delincuencia. Lo que describe el alcalde es bien claro, el ciudadano se siente desprotegido y el delincuente se siente empoderado. ¿Por qué? Porque el modelo falla. En segundo lugar, lo que describe el alcalde es puntual. No solamente tiene que ver con la policía el tema de la seguridad ciudadana. Si nosotros revisamos las políticas públicas del año 2013 hacia adelante, que son unas 17 o 18, incluyendo la política nacional de seguridad y defensa, la política de seguridad ciudadana, fronteras. A nivel de políticas, encontramos 93 factores críticos para el éxito. Seis tienen que ver con la policía. El resto tiene que ver con otras entidades públicas, como el INPE, como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, que tiene que realizar puestrabajo y que, obviamente, pasa en silencio. Y, en tercer lugar, el tema propio de la policía, lo que ha señalado el señor alcalde. Efectivamente, cuando elaboramos el Mariano Santos, determinamos una brecha de 23 mil millones de soles en infraestructura. Personal, equipamiento, tecnología y comunicaciones para la policía. Una brecha de 23 mil millones. El Ministerio del Interior y la policía no tienen ese dinero. ¿Cuál es, obviamente, la mejor manera de hacerlo? A través de los convenios con los gobiernos locales y gobiernos regionales y locales para que puedan brindar ese apoyo. Hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que está modificando la norma que regula el tema de la posibilidad de que los gobiernos regionales y locales inviertan en favor de la policía para hacerlo más amplio. Hoy día pueden invertir en el tema específico, en lo que es comisarías básicas y tecnología, de lo que es, por ejemplo, el tema de circuitos cerrados. El proyecto de ley está orientado a que puedan invertir ya en otras cosas además. O sea, inteligencia, en criminalística. Tenemos laboratorios bastante antiguos a nivel de la policía. Lo hemos discutido aquí. Entonces, vamos, el tema de la inseguridad ciudadana, no solamente en San Juan, sino en el Perú, es un tema multicausal que requiere una acción multifuncional y de donde, y para resumir esto, está en discusión en este momento, ahora que el presidente del Poder Judicial ha planteado este asunto del señor Bukele y el Premier lo menciona, un poco quizás haciendo populismo jurídico, pero si lo traemos al plano real, es que aquí hay que discutir dos modelos. O seguimos en el modelo procesal garantista o nos vamos al modelo penal del delincuente. Y hemos comprendido que para usted el núcleo, prácticamente todo depende del código procesal penal que no le gusta. Del modelo. Sí, del modelo contenido en el código procesal penal. Bueno, señor alcalde, ha escuchado a dos personas que han tenido responsabilidades públicas, que son académicos, que estudian esto, que son de una generación anterior a la suya. O sea, disculpen los costos de Luz Herrera, pero ¿qué les diría? ¿Qué de lo que han dicho le parece que es útil para su gestión y para su comprensión de las costas? A ver, no. ¿A quién contrataría como asesor? Es importante entender, primero, que estamos aquí frente a lo que se llama el contrapeso de la democracia. Cuando hablamos, por ejemplo, de Bukele, y que se menciona el día de hoy como una especie de panacea de la seguridad ciudadana, le quitamos este elemento que es un contrapeso de la democracia. La democracia sobrevive porque hay un contrapeso entre los poderes. Cuando deja de existir eso, el ciudadano luego va a extrañar ese contrapeso. Ya lo hemos vivido anteriormente con Fujimori y los resultados han sido desastrosos. Yo creo que hay una... Desastrosos porque la corrupción terminó concentrada. Y que todavía continúa. Y la cúpula que tenía vínculos con el narcotráfico y que había creado bandas criminales. Y ha hecho una escuela, Fernando. Ha hecho una escuela que continúa. Ha hecho un aparato que continúa. Ha hecho un modus operandi que ha tenido éxito tanto en la policía, en la fiscalía, en el Ministerio Público y en las instancias del Estado. Eso es lo peor que le ha sucedido a nuestra democracia. Porque el populismo puede ser de izquierda o de derecha, cualquiera, pero al final es populismo. Lo que tendríamos que un poco discutir y sería importante el aporte de los gobiernos locales y de quienes han tenido las carteras más importantes del Estado es que las reformas no lo pueden hacer los mismos que tienen que ser reformados. La reforma de la Policía Nacional no lo puede hacer la misma Policía Nacional con todo el respeto que yo le tengo a la Policía Nacional. Y lo mismo con el Ministerio Público. Cuando se hizo, por ejemplo, el Plan Bratton en Estados Unidos, la diferencia de ahí es que el alcalde tiene toda la instancia de la Policía Nacional. Y se demoraron aproximadamente entre 5 y 6 años solamente reformando la Policía Nacional. Luego de reformar la Policía Nacional, que era bajas de generales, eliminación de algunas áreas, etcétera, de cosas, reforma incluso presupuestal, dijeron, ok, ya estamos listos, vamos a luchar contra la delincuencia. Hoy nosotros queremos luchar contra la delincuencia teniendo instituciones que realmente no funcionan muy bien. Te puse el ejemplo de esta fiscal que ha liberado 18... 18 extranjeros vinculados con el Tren de Aragua. Eso es peligrosísimo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es el peor mensaje que dice? Que venga un dictador. Eso es lo que dice. Que venga Bukele. Que nos quiten. Por último, toque de queda. O sea, estamos dándole un mensaje y estamos cocinando un caldero para que alguien pueda actuar de esa manera y luego de ahí, y bien lo ha dicho Gino, retroceder eso es bien complicado. Gino Costa, ¿cómo reacciona usted ante lo que ha dicho el alcalde? No, yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho. Yo creo que se requiere una reforma en profundidad de la policía y que las instituciones trabajen, se pongan a trabajar, especialmente la policía, porque el gobierno ha presentado una iniciativa sosteniendo que la policía no tiene efectivos suficientes. Sí, y la policía tiene más de 140 mil efectivos. Y en relación con la población, es uno de los mejores ratios que hay en América Latina. Internacionalmente se sostiene que un policía por 250 habitantes es lo ideal. Acá tenemos uno por 235. Y si le sumas lo sereno, ya no te dio nada. Ahí está la fuerza auxiliar que necesita la policía en lugar de esperar varios años en que, según esta tesis, la policía tenga los efectivos que necesita. La tarea hoy día es poner a trabajar a la policía y poner a trabajar con el resto de instituciones del sistema, sobre todo la fiscalía. ¿Pero en qué, por ejemplo, poner a trabajar? Mira, principalmente lo siguiente. A ver, yo ahí discrepo con don Luis Herrera. Yo creo que el Código Procesal Penal es fundamental. En el marco de la lucha contra la criminalidad organizada es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Acá de lo que estamos hablando es el tren de Aragua y todas las organizaciones, digamos, de casa a las extorsiones, al narcotráfico, al sicariato. Eso es crimen organizado. Tenemos una buena ley, ¿no es cierto? Y tenemos un conjunto de herramientas. De entre ellas, entre ellas, el Código Procesal Penal. Pregúntele usted a quienes están en estos temas si no es una herramienta valiosa el Código Procesal Penal. Hay opiniones divididas. Sí, sí, pero, digamos, quienes hacen lucha contra el crimen organizado conviene de que es una... Digamos, no se puede combatir el crimen organizado sin el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer la capacidad de enfrentar al crimen organizado? Hay que potenciar la inteligencia policial. Esa es una cosa que se comenzó a hacer cuando Basombrío, Valdés, Vargas, estuvieron en el Ministerio del Interior al iniciarse el gobierno de Cuchillo. Y ahí se hizo un buen trabajo. Toda esta estrategia conocida como los mediooperativos, pasada por crear unidades de inteligencia, se creó la DIVIAC, ¿no es cierto? Y investigación criminal. Se potenció la DIJIMIN en el Ministerio del Interior. Y luego se le dio una presencia nacional a esas unidades. Y se empezó a golpear, se empezó a golpear. Y se empezó a corralar. Pero claro, se fueron estos señores porque hay mucha inestabilidad política en el Perú y se ve un ministro y se acaba la política pública. Y la estrategia de fortalecer la DIVIAC con más agentes de inteligencia, ¿no es cierto? Y poder golpear simultáneamente en varios frentes. Porque acá tú tienes criminalidad organizada en minería ilegal, en narcotráfico, en extorsiones, en trata. Entonces, esa capacidad hoy día no la tiene la policía. Porque entre otras cosas, por ejemplo, con Pedro Castillo lo que se hizo fue quitarle dientes a la policía porque esa capacidad de investigación amenazaba a Castillo y a su gente. Tan es así que son Harvey Colchado y estos los que han terminado ayudando a Marita Barreto y siguen. Pero esa gente sabe qué cosa es lo que hay que hacer. Y hay que darle a esa gente el poder para retomar esta política de fortalecer la inteligencia y la investigación criminal trabajando en la mano con las fiscalías de crimen organizado que dirige el fiscal Chávez Cotrina. Ahí hay un saber hacer qué ha producido resultados y qué es lo que necesitamos retomar en este momento. Luis Herrera, vi que hacía unos esfuerzos para retener sus músculos faciales. Mientras el señor Costa hablaba y mencionaba algunas autoridades que me parece que no son las que prefieren usted. Pero intentemos contestar a lo que ha dicho el alcalde primero. Y luego discuten entre especialistas. Tomando las palabras del alcalde, yo sí creo que la reforma de la policía no debe plantearse desde el punto de vista de la reforma de la policía. Acá hay que fortalecer la policía. Ya en los últimos 10, 15 años hemos visto los efectos y los resultados de querer reformar la policía. La reforma de la policía se ha entendido como el descabezamiento de la policía y el retiro masivo de generales que a la larga lo que ha llevado es a la inestabilidad de la policía ya que los oficiales menos antiguos que comienzan a ascender a generales crean que es fácil llegar a un político para poder ascender a generales. Hemos roto la institucionalidad de la policía. Entonces, esa forma de entender la reforma de la policía a través de... Y quiero que propone usted, ¿cómo es que cree que se debe fortalecer la policía? La policía se tiene que fortalecer desde tres puntos de vista primero. Uno, tenemos que recuperar la especialidad. Dos, y comparto la opinión, tenemos que fortalecer la inteligencia. O sea, esfuerzos como por ejemplo el de la DIVIAC que es un esfuerzo válido, es un esfuerzo adecuado, tiene una limitación. Es una unidad especializada que tiene todo el recurso y tiene el mejor personal, ¿no? Entonces, que realiza su trabajo de manera adecuada. Pero es una isla en todo el mar de la policía. O sea, no se trata de que creemos solamente islas. Tenemos que fortalecer toda la policía. Entonces, lo que tenemos que fortalecer es la inteligencia policial a partir de la dirección de inteligencia de la propia policía a nivel nacional. Y tercero, tenemos que fortalecer el área criminalística. Porque, ya lo hemos dicho aquí, ¿así pongamos 100.000 policías más en la calle que detengan personas? Si a la hora que detenemos a esa persona no tenemos capacidad de generar prueba rápida. Ni siquiera quieren investigar sus celulares. Así es. No tenemos laboratorios para eso. Entonces, son tres cosas que tenemos que actuar rápidamente para fortalecer la policía, como digo, desde adentro. Y, sobre todo, como digo, fortalecer la institucionalidad policial. Ya no podemos seguir manoseando la policía. Hemos convencido. Veremos qué nos dice el alcalde. Una vez más le pregunto qué de lo que sus mayores han dicho les parece útil para su trabajo en el terreno. Usted tiene que dar cuenta de 1.300.000 habitantes de San Juan. Ahora, una de las cosas que quisiera explicar a la población es cuáles son las facultades de un alcalde. Porque en esta conversación, obviamente, que compartimos ideas, el imaginario puede creer que yo mañana puedo salir a capturar a delincuentes. Y eso no está dentro de mis facultades, como alcalde. Y un sereno es tan civil como cualquiera de nosotros que no puede portar arma y que ni siquiera puede pedir un DNI a un sospechoso. Un sereno es un chico que terminando su horario se va a estudiar o se va a hacer taxi o es un comerciante. Eso es todo lo que tiene la municipalidad. El esfuerzo que nosotros hacemos es de levantar la voz para que se puedan hacer caso a un distrito que está ensangrentado por la criminalidad y que podamos entender el trabajo que hace la policía y el esfuerzo que muchas veces es eficiente y no caiga en saco roto en un sistema judicial que está agrietado. Y tercero, es importantísimo también que podamos mirar un poco más el trabajo que hacen las autoridades y el esfuerzo que ponemos a disposición de un presupuesto tan pequeño. Te explico, por ejemplo, esto. Y me alegra que hayas mencionado este proyecto de ley en donde las municipalidades pueden usar su presupuesto para el tema de la seguridad ciudadana. Yo, para poder funcionar como seguridad ciudadana el día de hoy, los 800 serenos, las 40 camionetas, las 30 motos, las cámaras, necesito 22 millones de soles al año. ¿Cuánto recaudo al año en términos de seguridad ciudadana? 4 millones. Pero ha aumentado mucho, creo, desde que ha entrado usted. Hemos aumentado la recaudación. Hay más ciudadanos que están pagando. Sí, hemos aumentado. Pero hay una recaudación exclusivamente para seguridad ciudadana que es la que yo tengo que usar. Quiere decir que estoy subvencionando 18 millones. 18 millones que le quito a los parques, a los jardines, al riego, al mantenimiento de las áreas verdes, al mantenimiento de las pistas. Y el riego rima, que atención, ¿eh? Ya lo hemos visto trabajando con las mangas remangadas cuando el desborde del río. Entonces, los vecinos me dicen, oye, necesitamos más sereno. Yo te quiero dar todos los serenos en el mundo, pero no tengo más plata. Entonces, cuando la Policía Nacional hoy nos dice, o perdón, el Congreso nos dice en un proyecto de ley, usa tus recursos. Y yo, ¿de dónde? Si ya estoy subvencionando 18 millones que no tengo, ¿y de dónde voy a ponerlo? Pensemos un poco también en la poca recaudación de la municipalidad. Y lo que voy a decir es lo más impopular del mundo. ¿Por qué no estamos, por ejemplo, discutiendo de cómo mejoramos la recaudación de las municipalidades en la alternativa, por ejemplo, de ponerlo en los residuos de luz, en los residuos de agua? Dos cosas importantes. El recojo de los residuos óleos, que es una tarea que no se debería nunca dejar de hacer. Y el tema de seguridad ciudadana. Porque un distrito, nosotros recogemos muchas toneladas de basuradas a diario. Y es algo que tenemos que pagar con nuestro FONCOMUN. El FONCOMUN que podría ser utilizado para otras cosas. Entonces, es fácil hacer el proyecto de ley y decir, toma, te faculto para que hagas más uso de tu recurso para ayudar a la Policía Nacional. La pregunta es qué recursos. ¿Está usted solicitando que se declare al distrito del cual usted es alcalde en estado de emergencia? Sí. ¿Qué, digamos, objetivos precisos persigue usted pidiendo que se le declare en estado de emergencia? Tenemos dos propuestas. La primera es que se declare en emergencia para el ingreso de las Fuerzas Armadas y que solamente hagan un patrullaje disuasivo, solamente un patrullaje disuasivo, porque tenemos 750 policías por horario. Reduzcámosles el número de policías que tenemos dedicados a la labor administrativa en un distrito de un millón 200 mil habitantes, sin contar los extranjeros, que llegaríamos a un millón y medio, nos queda cortísimo. El número de sereno que nosotros tenemos es 800, que su labor es absolutamente limitada, es imposible. Las Fuerzas Armadas pueden ingresar solamente como una actividad disuasiva. ¿Para qué? Para que también le podamos dar chance a la Policía Nacional a hacer una tarea exclusiva de ellos, que es la investigación, la detección de las bandas organizadas y la captura de todos ellos. Lo segundo que hemos pedido, y esto nos gustaría que de verdad nos hagan caso, porque podría ayudar muchísimo, es el registro de todos los extranjeros en las comisarías. El registro de todos los extranjeros en las comisarías puede ser usado como una herramienta también para la sociedad. Si el día de mañana una señora le quiere alquilar el cuarto a un extranjero, le puede decir, mira, yo encantado, pero anda a registrarte a la comisaría. Lo que quiero es desmotivar la llegada de delincuentes en nuestro distrito y en nuestro país, desincentivar la presencia de ellos en un lugar donde pueden cruzar la frontera y decir, no, yo lo primero que tengo que hacer es meterme en una comisaría y decir quién soy, mejor me voy a otro lado. Entonces, esas dos cosas nos gustaría por lo menos que lo puedan discutir o darnos la oportunidad de explicarlo. Señor Rino Costa, ha hecho en algunas propuestas específicas esta emergencia, patrullaje de militares en las calles, un patrullaje parece prudente, púdico, sin uso de armas. Disuasivo. Disuasivo por razón de la presencia y luego un registro de los extranjeros en las comisarías. ¿Su opinión sobre estas propuestas? El alcalde tiene razón, están invirtiendo muchísimos recursos que podrían estar siendo destinados a otras actividades municipales porque los recursos que tiene no son suficientes. Pero ojo que, digamos en teoría, la Policía Nacional sola debería dedicarse a darle seguridad a la gente. Los municipios han decidido comenzar a hacer este trabajo en el contexto de la lucha contra el terrorismo porque había un vacío y se quedaron ahí y han seguido creciendo. Entonces, yo creo que la principal tarea en relación con la labor de prevención y de vigilancia que hacen por un lado el serenaje y por otro lado la Policía es integrar esos esfuerzos. Esa es la mejor forma como el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal pueden sumar recursos. Sobre todo integrando el patrullaje, ¿no es cierto?, con recursos de los municipios, vehículos de los municipios, vehículos, sumar eso en un solo plan, ¿no es cierto?, de vigilancia con serenos y policías subidos a las unidades policiales. No en todos los vehículos, pero sí desplegados en el territorio de manera conjunta. Eso potencia... Y respecto de la otra propuesta, registro de extranjeros en las comisarías. No, yo no conozco eso, no lo he estudiado y prefiero no opinar al respecto. Porque es una cosa, es un vacío que hay en extranjeros que no se hayan identificado, que nadie sepa que han entrado, que no tengan ningún contacto con el Estado peruano. Por eso te digo, yo no conozco en distancia. ¿Qué significa? Sé que no son el único problema, pero que los venezolanos... Y permíteme, perdón, yo he estado en algunos operativos, llega la policía y le dice, ¿cómo te llamas? Michael Jackson. Ah, ya, listo. No, no, estás libre, puedes seguir caminando. Y se va el extranjero. Señor Luis Herrera. No le dice nada. Respecto de las propuestas hechas por alcalde. Son, claro, porque son propuestas, vamos a decir, del día a día de lo que el alcalde ve. Pero, ¿cuál es el tema? Para el registro de extranjeros. ¿Las comisarías están interconectadas? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Hay un ministerio del interior y ya no comandas a general. El ministerio del interior, a mi entender, ha perdido el norte del foco, cuál es realmente el centro de la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Porque, como decía, propuesta de policía de orden y seguridad fuera del esquema policial, eso que esquema vía contratos CAS, que dentro de tres años nos va a llevar a un tremendo problema judicial, ¿no? Porque todos van a demandar permanecer en la policía y, es más, van a pedir judicialmente que les den grado policial. Entonces, bárbaro problema. Cuando realmente la esencia del problema era, de la propuesta era incorporar a los licenciados a las escuelas de policía dentro del marco regular de la policía. No hay que olvidar y centrar ciertas cifras. Si bien es cierto, la policía tiene 140 mil efectivos, son cerca de 50, 60 mil los que están en calle, porque el resto hace trabajo administrativo. Por eso siempre hablamos de que hay una brecha de 80 mil policías, ¿no? 80 mil es más de lo que he escuchado hasta ahora. Entonces, hay estrategias, como por ejemplo, 80 mil policías haciendo trabajo administrativo. El tiempo nos está venciendo las palabras finales que ahora tiene el alcalde. El indicador de la política nacional de seguridad y defensa, así lo dice. O sea, por eso decía acá, uno de los grandes problemas... Pero es la reforma a la que se refiere la alcalde. Claro, pero por eso decía, hay que traer policía. Pero a la policía, no armar grupos paralelos, no los niños. Señor alcalde, ¿tiene usted derecho a las palabras finales? Bueno, insistimos realmente por el nivel de delictividad y agresividad que existe en San Juan de Ligancho, el ingreso de las Fuerzas Armadas. Podemos discutir si es un patrullaje con la Policía Nacional o con el Serenago, pero solamente estamos hablando de una actividad disuasiva. No vamos a poder... Tenemos 400 colegios, tenemos 200 mercados, tenemos muchos centros educativos que a diario asaltan y no hay ningún efectivo ni de Serenago ni de la Policía Nacional. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ustedes con nosotros a hablar con tanta libertad y con tanto realismo sobre lo que pasa en su distrito y hacerle frente o costado a sus dos co-invitados. Muchas gracias a los tres por su presencia acá y sepa usted que cuenta con el respaldo naturalmente de todos los peruanos de buena voluntad que quieren que su convicción democrática como lo ha subrayado usted, prevalezca en la lucha contra la delincuencia y no dejarse tentar por las sirenas autoritarias que vemos en otros países. Porque si no, tenemos también a Cuba que tiene tasas de homicidio más bajas aún que El Salvador y que espero que nadie pueda tomar como modelo al cabo de 64 años de gobierno ahí. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias también. Muy buenas noches para todos.